Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, que estén teniendo un buen día, que ojalá estén seguros en sus casas, se queden ahí si es que lo pueden hacer Hoy día continuamos con las novedades de Disney, les pedí por Instagram, me pueden seguir ahí, arroba andrealarabe Les pedí que me dejaran todas sus dudas respecto a todo lo que está pasando ahora con los parques debido a la situación mundial Sé que hay muchas personas que han tenido que cambiar los planes, que hay muchísima incertidumbre Entonces quise ayudarlos de la mejor manera posible, con toda la información que tengo a mi disposición Por supuesto sabiendo que la gran mayoría de las cosas todavía está incierta Entonces en muchos casos es súper difícil, imposible realmente darles una respuesta segura Así que sin más preámbulos, empecemos ¿Cuándo pase todo esto? ¿Cuándo crees que sea mejor viajar a Disney World? Súper difícil porque depende de cuando vuelvan a abrir los parques, cuando las cosas se vuelvan a normalizar un poquitito más Yo creo que es una buena alternativa pensar ya para el otoño del hemisferio norte O sea lo que es octubre, noviembre, principios de diciembre Yo creo que debería ser una buena opción, como les dije en un comienzo Nada es seguro Pero creo que para entonces ya va a haber pasado mayor tiempo Y por ende la situación ojalá esté más controlada y ya se pueda viajar bien Además que es una fecha súper entretenida porque hay hartas cosas pasando Desde la fiesta de Halloween, luego bueno está la fiesta de Navidad Está el Food and Wine en Epcot Entonces es una época que a mí personalmente me gusta mucho Y quizás sea una buena alternativa para ustedes ¿Qué pasa con las construcciones de las nuevas atracciones? Por el momento todas las construcciones en Disney World están paradas No hay nada avanzando, por supuesto por la seguridad, por la salud de todos quienes trabajan ahí Entonces no va a haber avances obviamente en todas esas construcciones Por lo menos uno o dos meses dependiendo cómo continúa la situación Y cuando vuelvan a abrir los parques Lo más probable es que también se atracen las fechas en que van a abrir Pero principalmente yo creo que va a depender mucho del momento en que los parques vuelvan a abrir De que Disney realmente pueda evaluar los efectos de esto Económicamente, con sus empleados Y yo creo que ahí va a tener un panorama más real Para poder decir, ok, Tron por ejemplo vamos a atrasarlo tanto O incluso hay uno que no vamos a necesitar atrasar Las principales construcciones que están pasando en el momento son Tron en Magic Kingdom Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind en Epcot La extensión de Francia en Epcot Que con la atracción de Ratatouille Eso ya estaba prácticamente listo Así que quizás eso no se demore mucho más Habrá nuevas atracciones en Disneyland antes de diciembre 2020 Iba a viajar en abril, carita triste Lamento obviamente que no hayan podido viajar Probablemente sí Lo que pasa es que Disneyland tiene una apertura en calendario Súper importante que es el 18 de julio Que abre la nueva tierra de Marvel en el parque Disney California Adventure Por supuesto que eso está por verse Si efectivamente se va a llevar a cabo en julio O lo van a atrasar Pero en caso de retrasarlo Yo creo que no pasarían de este año Entonces para diciembre 2020 Yo sí me imaginaría que habrían nuevas atracciones en Disneyland ¿Dónde podemos comprar productos de Disney? Ya que los parques cerraron Saludos, muchos saludos Te recomiendo echarle un vistazo a ShopDisney.com Que es la tienda oficial con todo el merchandise de Disney Que también tienen despacho internacional Me metí el otro día a la página para averiguarlo Y ustedes hacen la compra Y luego al momento de hacer el checkout Les va a calcular cuánto sería el despacho Para ustedes entonces tomar una decisión Hola Andy Hola ¿Qué pasa con la gente que ya había comprado el paquete de comidas Y reprograma el viaje? Bueno, esta es una pregunta bastante buena Bastante interesante Que les comenté en el video de la semana pasada Que para las personas que tuvieron que cancelar sus viajes Entre el 16 de marzo y el 31 de mayo Pueden reprogramar su viaje En fechas del 1 de junio al 30 de septiembre Optando por el plan de comida gratis Entonces, si es que tus vacaciones estaban en esas fechas Ya habías comprado el plan de comida Y ahora vas a reagendar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre Puedes optar a la promoción de comida gratis Ojo, este punto es súper importante Que si la reserva que tú tenías Ya la tenías con una oferta Por ejemplo, había un descuento en la habitación Y habías pagado el plan de comidas aparte Si optas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre Por la promoción de comida gratis No puedes acumular promociones Entonces, si optas por la comida gratis Que es una promoción No vas a tener ningún otro descuento Oferta en el precio de la habitación Es solamente una oferta por reserva ¿Cuándo abrirán los parques? Todavía no lo sabemos Tenemos un poco de guía En el sentido de que cualquier reserva nueva Se puede hacer solamente desde el 1 de junio Entonces, ahí nos queda bastante claro Que Disney World está cruzando los dedos Y soñando con poder abrir el 1 de junio Sin embargo, eso sigue siendo una fecha tentativa Porque depende de cómo se vaya desarrollando todo Entonces, claro Obviamente, ellos tienen las ganas De poder abrir para ese entonces Quizás incluso un poco antes Pero no lo pueden decir todavía con certeza Si tenía una reserva para el All Star Movies ¿Me tocaría pagar el precio elevado de otra fecha? Sí Esto es bastante lamentable En el fondo Porque al cambiar la fecha Vas a tener otro precio Sin embargo Creo que es súper importante Que nos mantengamos atentos Porque yo creo Que finalizado este periodo Disney va a lanzar Hartas ofertas Porque necesita compensar Toda la pérdida Que va a haber tenido Y va a querer Llenar sus hoteles Lo más Más posible Pero Hay que ir viendo Tener esperanza De que así sea Pero claro Si tú por ejemplo Habías reservado para abril Con un descuento De la habitación Por ejemplo Y luego corres Para septiembre U octubre Vas a tener que O ver los precios Que están disponibles ahora O esperar Que haya una oferta ¿A qué parque Y a qué atracción irás Primero cuando las puertas Vuelvan a abrir Y vuelvas a Disney? Qué excelente pregunta Yo creo que Lo extraño tanto Que siento Que el volver Esa primera vez Después de todo esto Que está sucediendo A Magic Kingdom Va a ser lo más emocionante Y ver el castillo Y decir Estoy aquí De regreso Yo siempre me siento Tan afortunada Y agradecida Cuando estoy allá Y siento que Después de esto Cuando esté allá Va a ser como Se va a multiplicar Ese sentimiento Y va a ser muy emocionante Entonces Creo que es Magic Kingdom Por ver el castillo Pero respecto a atracción No necesariamente En ese parque Es un poco rara La respuesta Pero la atracción Que realmente me quiero subir Es Minnie and Mickey's Run a Railway Que es la nueva atracción De Mickey y Minnie Adentro del teatro chino En Disney's Hollywood Studios Entonces Claro Hay una diferencia De parque y atracción Pero eso sería Como mi panorama ideal Compré ticket Por despegar Para Disney y Universal Desde el 2 al 9 de mayo ¿Puedo modificar esas fechas? Es súper importante Que para quienes hicieron Sus reservas A través de una agencia Vean los temas Con la agencia misma Según las políticas De Disney World Sí Tú podrías cambiar Esos tickets Se cambian de forma automática Según lo que dice Disney World En el fondo Tú los puedes ocupar En cualquier día Desde hoy Bueno Desde que abran los parques Hasta finales de año Hasta el 31 de diciembre Pero Como lo compraste Por una agencia Asegúrate con ellos Que yo me imagino Que va a ser lo mismo Pero tienes que verlo Directamente con la agencia Que ocupaste En este caso Despegar No sé si tengo boleto Para un evento especial La fiesta de villanos Para el 30 de abril Ay qué genial La fiesta de los villanos Todos esos tickets Que son especiales Que son aparte De los tickets De los días de parque Normal Inmediatamente Se te va a hacer Una devolución del dinero A la tarjeta de crédito Por donde la pagaste A qué edad Fue tu primera vez En Disney Saludos de Venezuela Muchos, muchos saludos Fue cuando tenía Nueve meses Qué interesante De qué manera Van a reabrir Los parques Yo creo Que esto Sin duda Va a hacer Que Disney Se replantee Ciertas cosas Como sus Sus reacciones Su forma de actuar En estos momentos Yo creo también Que algo muy importante Que va a pasar Es que va a haber Incluso más foco En el tema De la limpieza De desinfectar Las cosas Porque Disney Siempre se ha preocupado Mucho de eso Si se han fijado Siempre hay personas Limpiando Pero creo que Eso lo van a llevar Incluso a un nivel Más alto No solamente Por precaución En lo que está pasando Ahora Sino que creo Como una precaución Que se debería tener Siempre Y que es súper bueno Más allá de eso Cómo se van a reabrir Los parques Yo me imaginaría Que al momento De decidir La reapertura Los van a abrir Todos el mismo día No creo No creo Que abran uno primero Y los otros después Por supuesto Que vamos a tener Que ir viendo Y que otras medidas Especiales También vamos a tener Vamos a tener Que ir viendo Pero creo que En particular Van a tener Mucho que ver Con el tema De la limpieza Y tener lugares Donde la gente Pueda desinfectarse Las manos Y cosas así Quiero optar A la promoción De comida gratis Pero compré Hotel y entradas Por separado Bueno Como les dije Anteriormente Para poder ser Elegible Para la promoción De comida gratis Tienen que haber Tienen que haber Tenido un viaje Entre el 16 de marzo Y el 31 de mayo Que tuvieron que cancelar Por este tema sanitario Si es que es así Pueden optar entonces Para fechas Entre el 1 de junio Y el 30 de septiembre Optar ese plan De comida gratis Ojo Ojo Que para optar Ese plan De comida gratis Tienen que tener El paquete Es decir Hotel Más tickets Como tú compraste El hotel Y las entradas Por separado Ahí es un poco Más difícil Porque para Poder tener La oferta Tienes que tener Las dos cosas juntas El hotel Y los tickets Pero lo que podrías hacer Es ver quizás En algún caso Si hay una devolución No sé si lo hiciste Con una agencia Por ejemplo Lo de los tickets Quizás te puedan devolver El dinero Y luego hacer Tú la reserva En Disney O a través de otra gente También Pero que te vea El tema De que sea Hotel y tickets Juntos Para así poder Optar a la promoción ¿Viste alguna vez A principios de septiembre Cómo es el clima En caso de cambiarlo? Sí He ido a principios de septiembre Más de una vez Es súper caluroso Porque todavía estamos En verano También hay bastantes lluvias Que las lluvias También se centran En el verano Pero a mí septiembre Me encanta Encuentro que es Súper buena época Que hay hartas cosas pasando Y siempre que he ido Lo disfruto mucho Pero sí tengan Súper claro Que les pueden tocar Días de mucho Mucho calor No es del tema Pero te casarías En Disney Como Fairy Tales Wedding Bueno Yo ya estoy casada Pero Pero si quisiéramos Renovar los votos Amaría Hacer algo en Disney Creo que eso sería Lo más Mágico del mundo ¿Hanarías un viaje A Disney Para octubre De este año? Sí Lo haría Hola Andre ¿Crees que en mayo Están abiertos los parques? Yo creo que mayo Es el mes Como más complicado Que tenemos de momento Porque todavía estamos En el medio De la situación Entonces mayo Se ve bastante complicado Pero tampoco me atrevo A asegurarles nada Es imposible Lo siento ¿Crees que las multitudes Sean muy grandes Luego de la apertura? Excelente pregunta Yo creo que Claro Las posibilidades Son dos Una Es que una vez Que reabran Se llene Y lo otro Es que la gente Esté todavía Muy afectada Por lo sucedido Tanto por miedo A contagio Tanto por un tema Económico Porque esto Claramente Va a haber Pérdida económica En muchos trabajos Yo opto Un poco más Por la segunda opción Yo creo Que no se va a llenar De inmediato Yo creo Que va a ser Bien paulatino Y que al comienzo Va a estar Más bien vacío Y que luego Ya hacia finales De año O principios De 2021 Se va a llenar más También creo Que muchas personas Van a evaluar Correr sus vacaciones Ya definitivamente Para 2021 Más avanzado 2021 Por el 50 aniversario De Disney World Hola Amo tus videos Muchas gracias ¿Cómo programo El Fast Pass? Si somos cuatro personas Asegúrate que En My Disney Experience Esté toda la familia Unida Como amigos Y familiares Si es que están Todos unidos Entonces es el momento De hacer las reservas De Fast Pass Tú puedes ingresar Seleccionar a toda la familia Y reservar los Fast Pass Para toda la familia Andrea Tenías ya programado Viaje este año A Disney World Si es así ¿Qué piensas hacer Al respecto? Así es Tenía programado Un viaje Para mediados Finales De mayo Así que Ha sido bastante Triste No lo corro Todavía Porque La esperanza Es lo último Que se pierde No Yo creo que Principalmente No lo he corrido Todavía Que es lo más probable Que va a pasar Porque como no estoy Tan encima de la fecha Creo que es importante Que todas las personas Que tenían sus viajes En marzo Abril Sean los que tengan Prioridad Para cambiarlos Entonces me imagino Obviamente las líneas Están saturadas Y creo que ellos Tienen mayor prioridad Yo creo que ya Mediados de mes O algo así Voy a tratar de cambiarlos Pero estoy También un poco Confundida exactamente En qué fecha Calculando La diferencia De precio También Porque yo había Tomado una oferta De descuento De la habitación Si es que la corro No tendría ya eso Entonces estoy evaluando Todo Y yo creo que voy a ir Tal como ustedes Como paso a paso Evaluando Y ver Qué es lo que más me conviene Sobre los Annual Passholders ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayer creo Salió O hace muy poquito Hace un par de días Salió una información Nueva sobre los Passholders Que es el pase anual Tanto en Disney World Como Disneyland En el caso De que ustedes Hayan pagado Ya la totalidad De su pase anual Se les va a extender Por el número de días Que los parques Se mantengan cerrados También Tienen la opción De tener una Devolución parcial De dinero Que en el fondo Cubra las fechas Que los parques Se tienen cerrados Y cómo hacerlo Va a estar la información Muy pronto Si es que tienen El pago Que van mes a mes Esos pagos Se van a detener Desde el 5 de abril Y cualquier pago Hecho entre el 14 de marzo Y 4 de abril Se les devolverá el dinero Y los pagos Se van a resumir Una vez Que los parques Abran Los tickets Tienen fecha De uso Hasta el 2020 Si todo sigue Igual Se podrán Usar El 2021 Disney Dijo que En el caso De que ustedes No puedan viajar Hasta finales De 2020 Que ahí Automáticamente Pueden usar Los tickets Que tenían Pueden usar El monto De dinero En el fondo Tener como La devolución Y cambiarlos Por tickets Para el próximo Año Si la primera Reserva Tuve que Reagendar Por cierre Para la nueva Fecha Siguen cerrados Los parques Puedo volver A reagendar Yo creo Que sí Yo creo Que en este caso Disney Va a entregar Todas las facilidades Que pueda Para que ustedes Puedan reagendar Por ejemplo Si corrieron Su viaje Para junio Y resulta Que en junio No abren Todavía Yo creo Que sí Que siempre Van a estar Las posibilidades De reagendar Y quizás Alguna Oferta O algo bueno Como la opción De la comida Gratis Que dieron Ahora ¿Se devolverá El dinero Que pagamos En restaurantes De prepago Como el Cinderella's Royal Table? Así es La devolución De dinero Es automática Considerando Las fechas En que los parques Están cerrados Antes de terminar Quiero también Leerles Más detalles De el plan De comida De la oferta Del plan De comida Gratis Porque creo Que es importante Que lo sepan Como les dije Anteriormente Su viaje Era entre El 16 De marzo Y 31 De mayo Pueden reagendar Desde el 1 De junio Al 30 De septiembre Y ahí Pueden optar A el plan De comida Gratis Que les dije Antes No se puede Combinar Con otro Descuento Es decir Si toman La oferta De comida Gratis Y por ejemplo También hay una Oferta De precio De la habitación No pueden optar Por los dos Tienen que optar Por uno La estadía Tiene que ser Un mínimo De 12 noches Y un máximo De 14 Respecto A los tickets Tienen un mínimo De 2 días De parque Pero eso es Para todo tipo De ticket Es decir Ya sea El de base El park hopper El park hopper Plus O el nuevo Que es el waterpark And sports Para acampar Eso se excluyen De la oferta Los niños Entre 3 y 9 Deben escoger Del menú de niños Si es que está disponible Si es que tienen ustedes El plan de comidas Que tiene los créditos De servicio De mesa Recuerden que las propinas No están agregadas Y la oferta Y la oferta Está sujeta A la disponibilidad Por supuesto Todas las personas En una misma habitación Tienen que estar En el mismo paquete Y los tickets Para los parques Son válidos Para admisión Comenzando el día Del check-in Y tienen que ser usados En ese número De días Dependiendo De cuán larga Es la estadía Esas son entonces Las preguntas Que ustedes me mandaron Que quería ayudarlos Ojalá les haya podido Aclarar un poco El panorama Yo sé que por sobre todo Esto es súper incierto Y no se puede dar nada Por seguro Pero sí creo que Lo bueno Es que Disney Siempre trata De dar las facilidades Que más puede Siempre se va a poder Reagendar en ese sentido Pero hay que tener paciencia Hay que ir viendo Cómo avanzan las cosas Y todas las novedades Se las voy a estar Comunicando por acá Porque yo sé Que hay muchas dudas Yo también tengo No sé cuándo viajar Así que vamos a Seguir conversando por acá Déjenme todas las dudas Que tengan Comentarios por Instagram Para estar así Informándolos Lo más posible Si les gustó Recuerden sus me gustas Sus suscripciones Les mando un abrazo enorme Que estén muy bien Cuídense mucho Y nos vemos a la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!